Bienvenidos a Miradas. Nuestro recorrido por el libro de los Salmos ha superado ya los primeros 58 y ya rebasamos hoy la mitad del Salmo 59 en el tercer día que le dedicamos. El Salmo 59 fue escrito por David, autor de por lo menos algo más de la mitad de los 150 Salmos. En este Salmo 59 David clama a Dios por defensa de sus enemigos que también lo son de Dios y ruega que esa defensa sea un castigo ejemplar, que deje muy clara la intervención de Dios para salir al paso de los que además de amenazar a su siervo David se burlaban de él. Como en muchas otras ocasiones David no invoca sus derechos como servidor de Dios sino la misericordia divina obrando a su favor sin merecerla. Nuestra mirada de este día lleva como título testimonio. A David le importa sobre todo más aún que su defensa el honor de Dios. Por eso cuando pide el castigo de sus enemigos quiere que sirva de testimonio claro para el resto del pueblo. Es un tema destacado en los versículos del Salmo 59 que leeremos y comentaremos hoy. Hoy leeremos y meditaremos en los versículos 9 al 11 de este Salmo 59 que dicen así A causa del poder del enemigo esperaré en ti porque Dios es mi defensa. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vean mis enemigos mi deseo. No los mates para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos. Oh Jehová, escudo nuestro. En la primera parte de estos versículos David describe de una forma muy hermosa su relación con Dios. Veamos. La primera frase es de total confianza en el poder de Dios a la vez que reconoce el poder de sus enemigos. Pues dice, a causa del poder del enemigo esperaré en ti. Pero seguidamente nos regala tres frases preciosas y llenas de significado. La primera enlaza con la anterior y señala a Dios como su defensor personal, al decir, porque Dios es mi defensa. Fijémonos que no dice Dios me defiende, sino Dios es mi defensa. A continuación nos deja otra perla magnífica al decir, el Dios de mi misericordia irá delante de mí. O sea, para él, Dios no solo es el único que ejerce misericordia, sino que es su misericordia personal y le abre paso. Por eso está seguro de que Dios le dará la victoria sobre sus enemigos. Y lo dice con estas palabras. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. Y ahora, seguidamente, viene su deseo de que se manifieste el testimonio de la acción de Dios ante su pueblo en el castigo a sus enemigos. Pues dice, no los mates para que mi pueblo no olvide. El castigo había de ser ejemplar en las vidas de sus enemigos. Pero matándolos, pronto se olvidaría su historia. Por eso David pide, no los mates, para que mi pueblo no olvide. Así que añade que es mejor que se vea el resultado de la acción de Dios en sus vidas. Por eso pide, dispersalos con tu poder y abátelos. Quedarían así sin fuerza y sin ánimos, como testimonio visible del castigo de Dios. Termina en estos versículos con un nuevo título que David aplica a Dios. Ya que dice, oh Jehová, escudo nuestro. Preciosa confianza y preciosa intimidad. Hasta una próxima mirada. Dios te bendiga.